¿Qué pasa con vos? ¿Pasará dos momentos? ¿Habrá un problema? ¿Habrá un problema así, así? Sí, sí, sí. ¿Qué complicado pasa eso? ¿Qué va a pasar eso? ¿Qué va a pasar eso? Mentira, que si no ha pasado eso, no va a pasar nada. ¿Y dejanos desde aquí? ¿Qué va a pasar? Yo pensaba que, si no me estuvimos poniendo a ser casado, no voy a enviar. No vas a tener nada. Incluso, lo que no me gustaba, y que no está pasando ahora, es que queda la primera vez. De la mesa. Sí. Yo no lo comentaría. No sé si lo que se quedó. ¿ University of America? Y ya está. No. No, es una oficina nickel. ¿Qué pasa coniciosos? Gracias. 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 Gracias.